El pasado viernes 5 de agosto la alcaldesa de Cáceres, Elina Nevado, se ha reunido con la directiva del Polígono Empresarial de Mejostilla y con los promotores del centro de ocio. En primer lugar, se reunió con la directiva del Polígono Empresarial de Mejostilla con el fin de mantener un primer encuentro para abordar las necesidades de este polígono y la posible instalación del proyecto de centro comercial abierto de Mejostilla. La directiva empresarial ha transmitido a la alcaldesa su apoyo al proyecto porque lo creen positivo, ya que consideran que va a dinamizar la actividad comercial e industrial del polígono, además de crear un gran número de puestos de trabajo. Por otro lado, la reunión con los promotores del centro de ocio ha sido para conocer cuál es la situación actual del proyecto. La alcaldesa ha transmitido a los promotores que, junto con la iniciativa, tienen que presentar un programa de ejecución del proyecto que no puede ser superior a cuatro años y donde se deben a conocer las compensaciones que correspondan al ayuntamiento.